Y abrimos con esta música de Pedro Guerra nuestra sección dedicada a la literatura canaria con Beatriz Morales, docente de lengua castellana y literatura, presidenta del Ateneo de Las Palmas. Beatriz, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Víctor. Encantada. ¿Cómo fueron esas vacaciones navideñas, Beatriz? Fantásticas, muy, muy, muy reconfortantes, con mucha fuerza para seguir. Eso te iba a preguntar, ¿y cómo fue la vuelta a las aulas y demás? Pues yo creo que para todos todavía estamos como en ese momento de despertar, de una manera muy plácida, pero energías bastante renovadas, con muchas ganas de hablar de literatura canaria en todos los programas que nos queden. ¿Y a los alumnos, a los jóvenes, les dejan libros los Reyes Magos todavía? Espero que sí. Siempre les he recomendado que puedan leer algún libro en periodo navideño, que es la mejor época para ello, creo yo. ¿Y hacen caso? Esa es la clave, esa es la pregunta. Si les dejan en esos regalos que les dejan los Reyes Magos, que si teléfonos móviles, que si tables, que si dispositivos electrónicos de todo tipo. ¿Hay algún libro y huecos para libros entre tantos regalos? Yo creo que sí. Estoy completamente segura. El alumnado que conozco, sé que tiene muchísimo talento y lee bastante, así que estoy muy orgullosa de ellos, la verdad. Pues mira, eso es algo de lo que todos tenemos que congratularnos. No sé si les habrán dejado o no algo de Saulo Torón, que es nuestro personaje, nuestro autor, al que vamos a dedicarnos en el día de hoy. Cuéntanos. Pues sí, hoy vamos a hablar de Saulo Torón debido a que este mes se conmemora el año de su fallecimiento. Saulo Torón, el mes, perdón, el 23 de enero de 1974, falleció. Él nace, de hecho, el 24 de junio de 1885. Y bueno, de entrada hay que destacar que él fue poeta y dramaturgo. Tiene una faceta dentro de la dramaturgia bastante interesante, de la cual hablaremos. Y es el poeta de la melancolía, del mar, de la nostalgia, de un fuerte intimismo, que creo que debe ser recordado por ello. Y también, por supuesto, para nuestros oyentes, seguramente lo relacionan, por un lado, porque forma parte de la triada modernista del siglo XX, junto con Alonso Quesada y Tomás Morales. Y también porque pertenece a la escuela lírica de Telde, con otros poetas como Fernando González, Montiano Placeres, Hilda Sudán, Patricio Pérez. Entonces, claro, él pertenece a dos grandes movimientos, escuelas de gran lirismo y calidad que hemos tenido a lo largo de nuestra historia de las letras canarias. Él, de hecho, tuvo una familia dedicada a las letras, porque no solo fue el poeta, su hermano Julián Torón también lo fue y le marcó que así fuese, porque lo va a ayudar poquito a poco, mientras crece, a relacionarse en distintos círculos con poetas afines a él, ¿no?, del momento. Entonces, claro, desde pequeñito, como ha pasado con muchos escritores y escritoras de los cuales hemos hablado, ha estado muy vinculada a ambientes literarios. Cuando tiene 10 años, él nace en Telde, pero con 10 añitos se va a las palmas de Gran Canaria. Y si tuviésemos que resumir muy brevemente su vida laboral para centrarnos en la artística, podríamos decir que, bueno, el primero trabajó en una tienda de tejidos, luego en una farmacia y después trabajó para una empresa carbonera británica. Y esto es fundamental, porque trabajó muy cerquita del mar, en una caseta, en la zona del puerto, donde lo visitaban sus amigos poetas. Y por esa misma razón, el Atlántico lo marcó tanto. Luego le trasladaron al paso de los años a las oficinas de Miller, hasta que se jubiló en la década de los 50. Pero el mar lo acompañó y el mundo británico, que tuvo una gran presencia en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria a principios del siglo XX, por esta misma razón, por su vida laboral. En cuanto a la artística, que sobre todo creo que es bastante reseñable. Lo primero de todo es que esos ambientes literarios que frecuentó con Julián Torón lo marcaron debido a que con la edad de 16 años escribió su primer soneto, titulado Primavera, y lo publicó con la edad de los 17 años. Y a puntito de cumplir la mayoría de edad, pues empezó de entrada a circular, a frecuentar la sociedad El Recreo, donde conoció a Manuel y Néstor Martín Fernández de la Torre, entre otras personalidades de la época, o a Francisco González Díaz, que también lo marcó. Y claro, al final todo ese ambiente le instruye a empezar a publicar, empezar a hacer cosas sobre todo. Y también la casa de, en este caso, Agustín Millares, debido a que la llamaban la casa del teatrillo. Y allí empezó, sobre todo, a tener inquietudes dramáticas, como dije antes. Entonces, bueno, hay que destacar que él publica su primera obra en el año 1919, Las monedas de cobre, con una tendencia bastante marcada por un lirismo y la atlanticidad del mar, con un tono sencillo, sin mucho artificio, y marcado, como digo, por las amistades que le frecuentaban en aquel momento. Y cuando él publica esta obra, pues ya, por ejemplo, había fundado su primera compañía de teatro, primero de mayo, y además publicaba junto con Alonso Quesada y Tomás Morales, en el periódico Ecos, tenían una sección de poesía satírica. Luego, no solo hubo lirismo, también una gran presencialidad de poesía satírica. Luego, en el año 1926, publica El Caracol Encantado, con una fuerte esencia vanguardista acorde a la época. La década de los 30, 1932, Canciones de la Orilla. Y luego hay, que es lo que siempre se ha abordado a lo largo de la figura de Saulo Torón, hay como un parón artístico en él, ¿no? Hay un momento, cuando él publica esta última obra que acabo de mencionar, en 1932, de repente hay un parón de 31 años sin publicar, que más o menos está acorde a la fuerte presencia de la dictadura de aquel entonces, en el siglo XX, la dictadura franquista, y en la década de los 60, animado por Lázaro Santana, entre otros poetas jóvenes de aquel entonces, vuelve a publicar un poemario frente al muro, y ya en 1970, cuatro años antes de su fallecimiento, se le hacen distintos homenajes y se publica un último poemario, que recoge buena cuenta de todo lo que había escrito en prensa y en sus poemarios, y también otra parte llamada Resurrección y otros poemas. Bastante acorde, ¿no? Eso de Resurrección me llama muchísimo la atención. Después de 31 años, de repente coge fuerza y publica. Muy interesante su vida. Sí, 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 pero me cuesta creer que estuvo 31 años sin escribir nada, a lo mejor sin publicar, sí, pero sin escribir nada, una persona tan prolífica. Es muy probable que escribiese. El misticismo caído en torno a su figura, sobre todo se centra en que él también es llamado el poeta de los amigos de la amistad. Esa amistad que tuvo con Alonso y Tomás Morales le marcó, ya que Tomás Morales fallece en 1921, y le dedica, de hecho, El Caracol Encantado de 1926, por el fallecimiento de su gran amigo, pero luego Canciones de la Orilla, en 1932 se la dedica Alonso Quesada, porque Alonso Quesada falleció en 1925, perdió a sus dos grandes amigos en la década del 20, entonces siempre ha habido como esa esencia, esa divulgación de que a Saulo Torón le afectó muchísimo que sus dos grandes amigos y artistas no lo acompañaran en el camino. Él igualmente, después de 31 años, comentó que obviamente le marcó, pero también su vida familiar, él fue un hombre muy familiar, Isabel Macario, de hecho, su esposa también fue un artista, y se centró en su trabajo. Siguió escribiendo, por supuesto, pero decidió esperar, también además, por una reivindicación política, acorda a sus valores, para volver a publicar a gusto con ello. Oye, ¿cuáles son sus obras más importantes y por qué es interesante para nuestros oyentes? Sí, aunque ya he mencionado sus obras, yo creo que para nuestros oyentes, ¿por qué deberíamos leer a Saulo Torón? Bueno, en primer lugar, porque nos vamos a encontrar cómo trata el mar desde dos puntos de vista. En primer lugar, lo relaciona con las distintas etapas de una relación amorosa, a mí me parece precioso, y con los distintos momentos del día, ¿no? Él habla, pues, de cuando se inicia el día, empieza esa intriga amorosa cuando tienes hacia alguien. Al mediodía es el encuentro, la efusividad. Al caer la tarde, el ocaso, pues, un poco la huida. A lo mejor las cosas ya no siguen siendo tan dulces. Y finalmente, cuando llega la noche y el mar está tranquilo, es cuando llega el desvelo y la presencia de la gran mentira que ha supuesto ese sentimiento. Y un segundo, una segunda clave en el sentido de por qué deberíamos leerlo, podría ser porque él trata el amor como una barca similar a Caronte, ¿no? De cómo nace la vida, de hacia dónde vamos y cómo nos llega. Hay mucha vida marinera, orilla, mar, atlántico en su poesía, y yo creo que es algo precioso. Y además también porque dentro de su poesía podemos encontrar una mirada transeúnte hacia la ciudad modernista que había en Las Palmas por aquel entonces. Todo cambia, movimiento, cosmopolitismo. Y eso va a generar que él haga una ciudad de Las Palmas, como se llamaba por aquel entonces, una ciudad paralela, llena de melancolía, con versos tan hermosos como estos. Quien pudiera al tiempo parar en la senda para arrebatarle lo que se nos lleva, la paz, la alegría, la infantil esencia, todo lo que el ánima ahora recuerda en estos rincones de la ciudad vieja. Ahí hace referencia al barrio de Vegueta, ¿no? Entonces puedes leer a través de su poesía La ciudad por aquel entonces, pero llena de melancolía y de nostalgia. Es precioso la ciudad que aborda porque al final Alonso Quesada también tenía otra visión de la ciudad cosmopolita y Tomás Morales la suya, por supuesto. Y es muy bonito. Y como decía, también hay que, no hay que olvidarnos para nuestros oyentes la faceta dramática que tiene porque él escribió tres obras de teatro con su compañía Primero de Mayo, la primera titulada Duel y Holgorio, la segunda La familia de Don Pancho, sus tertulias y el inglés, y finalmente la última de Frascorrita. Y lo interesante de sus obras de teatro es que aunque tienen una base costumbrista, hay muchísima reivindicación identitaria de nuestras costumbres canarias. Entonces leerlo también como un canario que reivindicaba nuestra tradición, además de esa dicotomía que había en aquel entonces entre ciencia y creencia. Muy interesante. ¿Cuáles son las claves para la lectura de Saulo Tron en esta época, en pleno siglo XXI? Sí, destacaría tres. La primera, cómo a través de su poesía podemos resignificar espacios. ¿En qué sentido? Cómo la literatura es un reflejo del discurso histórico. Podemos leer y disfrutar de la historia a través de la manifestación de la belleza estética de la poesía. Saulo Tron es un reflejo de ello. En segundo lugar, ver cómo la historia, volviendo a este concepto, es un ente vivo en movimiento. En la poesía de Saulo Tron vamos a ver constante dinamismo y movimiento. No es una poesía plácida de sentarnos y meramente quedarnos con ideas vagas. No, 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 no. Es una poesía que a través de su lectura tienes que estar constantemente sintiendo que estás en un barco, que está viendo llegar una flota, como su poema El arribo de la flota ballenera. Y también una tercera clave que creo que hay que destacar es cómo él transforma la naturaleza en un escenario latiente y hermoso donde sucumbir en melancolía. Hace alusión a muchísimos paisajes isleños característicos, como por ejemplo aquí, El oro en las cumbres, la paz sobre el diáfano azul del Atlántico, en el cielo la estrella primera, que indecisa esplende su claror romántico, y en el alma el deseo infantil de tender el vuelo y perderse en la luz del ocaso. Ya vamos viendo eso, esa alusión a elementos naturales, pero que te quieren despertar sentimientos latientes. Miras al paisaje y sientes, te enamoras, lo vives. Muy bonito leerlo en esa clave también. Y tanto que nos queda apenas un minuto y medio, nos leerías un poema de Saulo Tron. Por supuesto. Este se titula El doble. Y creo que destaca bastante ese intimismo y reflexión que siempre abordó la vida y mirada literaria de Torón. Dice así. Ese poema maravilloso en la voz de Beatriz Morales, con el que nosotros llegamos al final de este tiempo de información y tiempo de literatura canaria, con Beatriz Morales, como decimos, docente de lengua castellana, literatura, presidenta del Ateneo de Las Palmas. Beatriz, muchas gracias. Será hasta la próxima semana. Hasta la próxima, Víctor.